¡Vamos a presentar a nuestra reina del sexto selectivo San Miguel organizado por el Club Libertad de Trujillo! Le decimos con fuertes palmas a Miguel Canelato Ferra, Mario Martínez, en la vía de la campanada. El presidente del Club Libertad de Trujillo, el doctor Fernando Fernández de la Cámara. Fuertes palmas, para su manifestar, para Miguel Fernández de la Cámara. Y vamos a invitar a la Regidora de la Municipalidad de San Miguel, la señora Eva Norota. Estamos presentando a su majestad, Martínez Fernández de la Cámara. Nos acompaña la Regidora Eva Norota de la Municipalidad de San Miguel. Y el doctor Fernando Fernández de la Cámara, presidente del Club Libertad de Trujillo. Fuertes palmas, por favor, para su majestad, Martínez Fernández. Cuidado. Aprende. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.